¡Suscríbete al canal! 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 La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Ven, se los dije, se los dije Yo solito me fui a entregar ahí como quinceañera borracha También la cagué con el que estaba antes de la puerta Estoy chillando Yo siempre pensé que este día estaba como que nadando en un río de sangre O sea, si eso se aceite y, no sé, supongamos Que los Mavericks y los Reploids sangran aceite Sería como un río de sangre para este vato, ¿no? ¡Ay! Yo me andaba rascariciando las nalgas este güey ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¡Órale! Ahí te va otro ¿Quieres otro? Ahí te va ¡Ciérralo, sí! ¡No me la vuelvas a hacer, pendeja! ¡Ay, no es cierto! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No, no, no, no! ¡Ay, pues se la tragó el desgraciado! ¡Ah, no, no, no! ¡La tragó! Pensé que sí se la había tragado ¡Ah! Algo que también está muy chido en el juego Es que a los Mavericks les dieron Pues habilidades especiales que no harían Si tuvieran la sangre llena Por ejemplo, ese ataque taladro que tiene este ¡Eh! Méndigo cocodrilote ¿Está chido? O sea, que te llena la ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ay, bien te los dije! Que te llena la pared de picos ¡Ay, se la tragó! ¡Ahora sí se la tragó! ¡Ahora sí se la tragó! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ay, me atrapé el culo! No todo fácil, salvo mi Pendejes hace rato Que me le fue a entregar como quinceañera borracha ¡Chingen! ¡Azú! ¡Madre! ¡Todos mis hitters! ¡PUTOS! ¡Vámonos! ¡Uy, sí, con el boco! ¡Ahora sí se ha obtenido la Rueda con picos! Bueno, es pinwheel, pues Ahora Es que sí, o sea, no manches O sea, tenemos la selección de Mavericks más Tonta que he visto O sea, tenemos a Don Cangrejo Tenemos a Gary Un cien pies Tenemos al Cabrito Coronado Un pepino mutante Y al Gancito Marinelo Bueno Sí, siento yo que es como que la selección de Mavericks más cajeta que hemos tenido A mi gusto No sé ustedes Overdrive Ostrich Si no mal recuerdo, el manga de Mega Man X2 Este vato admiraba a Storm Eagle Entonces, se unió a los Mavericks por venganza más que nada Porque, pues, se enteró que X lo mató Bueno, más bien Storm Eagle se dejó matar Porque como recordarán El poder Storm Eagle es monstruoso O bueno, era monstruoso Entonces Más que nada fue por su honor ¿No? De que, pues, él ya no quería ser un Maverick Porque si no Si no mal recuerdan Se le reveló a Sigma Uy, este pico está en la motita Siento yo que esta moto está mucho más fácil Que la del X5 o el X4 O la del X4 Siento como que sí Es una soberana Una soberana patada en los bolos Uy, está toda la arena Que me tiran mis haters Aún no se regresó ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, este, pues Sí, pues Storm Eagle no puede O sea Estos juegos ya los he pasado De P a P a Un chingo de veces Pero ese salto Siempre se me complica No sé por qué No sé si es brincar antes Bueno, acelerar antes Acelerar después No sé La mera verdad Otra vez, otra vez Y ahora no me la vuelves a hacer Pues entonces Pues Storm Eagle No le puede hacer frente a Sigma Entonces Ya no le queda de otra más Que Pues servirle Hacerla de Uy, sí Sí puede, sí puede Ahora no la vayas a cagar Por favor Y aquí es mi dile Muy bien la vueltita Porque si no te va a... ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! Bueno, ya era mucho Ya era mucho Pues entonces Storm Eagle No le pudo hacer nada a Sigma Uy Uy ¿Qué vamos a hacer esto, Madre? ¡Sí, se cubre, moco! Mega Man X Entra en esta cápsula No sé por qué le pongo Esa voz al Dr. Light Este mejoramiento Va a modificar Tu sistema central operativo Con el cual Vas a ser capaz De hacer un dash En el aire O en el aire Usa los obviamente Mega Man X Bueno, vámonos Bueno, vámonos Sí, no, pues entonces Cuando X enfrenta a Storm Eagle Pues Más que nada Deja que Se lo chingue Porque Storm Eagle No pelea con su 100% Entonces Lo deja peor Que Caballero de Zodiaco Otra capsulita Vámonos Ahí está, Madre Yo me acuerdo que De niño La quería destruir Me pasó de ser nada más Por pura nalga Pero no se puede O sea Vean Siempre lo quise destruir Bueno Obviamente Antes de que despegue Porque cuando despega Obviamente Lo destruye la cinemática Pero pues no No se puede Está hecho de Nintendium Lo fabricó Nokia Eso también se me hacía chido Que agarrara Y se metiera Al fondo del escenario Eso se me hacía muy chido Viene el ganchote Viene el ganchote No me la vuelvas a hacer La otra vez me la hiciste Pero bien feo ¡Ay! ¡Ay! ¿A dónde? Pásale 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 ¿A dónde? ¿A dónde ibas? Ahora sí me pateó bien feo No me la voy a deshacer Mejor que me pegue Su Sonic Booma Que me pegue Este péndico ¡Ajá! ¡No! ¡Me siento! ¡Me siento! ¡Me siento! ¡Me siento! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el patote! ¡Ahí viene el patote! Eso a mí dele muy bien ¡Uy! ¡No me va a cargar! ¡Un chorizo me va a cargar! ¡Ahí te voy San Pedro! ¡Ah! ¡Se los dije! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡No! ¡Pero! ¡Ah! ¡Qué la... ¡Ah! ¡Con el taloncito! ¡Ya! ¡Ahora sí ya! ¡Ya! ¡Por favor cero! ¡Concéntrate! ¿Cuánto ya hemos grabado? ¡Ah! ¡Se aguantamos todavía! ¡Se aguantamos todavía! ¡Se aguantamos! ¡Ahora sí! ¡El poder es para él! ¡El limón es para cargar! ¡Eso! ¡Poder para él! ¡Limón para cargar! ¡Eso! ¡Pasa! ¡Ah! ¡Qué la... ¡Eso! ¡Pásele! ¡Pásele! ¡Ah! ¡No te me pendejes! ¡No te me pendejes! ¡Pásale! ¡Eso! ¡Pásale! ¡No pudiste haber hecho el rato imbécil! ¡Ah! ¡No estás patate! ¡Ven acá! ¡Sí! ¡Eh! ¡Me lo cogí fuera de la pantalla! ¡Recuerda! ¡Muy! ¡El bendigo chocotorro tamaño familiar! Nada más porque me medio pendejé ¡Chinguén! ¡Astú! ¡Madre! ¡Todos mis hitos! ¡PUTOS! ¡Vámonos! Que por cierto la otra vez que estaba revisando comentarios me encontré con unos muy interesantes ya haré un video al respecto sobre eso ¡Ahora has obtenido el Sonic Boom! Bueno Sonic Slicer pues esa combinación como que ni me va ni me viene y aparezco mis botitas ¡Sí! Sí, sí, sí me vale pito Corley ¡Sí! ¡Ya sé! La misma historia de siempre Sigma tiene un plan controlando a alguien más ¡Al Dr. Kane! ¡Mega van a decir Dr. Kane! ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? Un grupo un grupo de Mavericks llamados los X-Hunters nos han contactado ¿Por qué le pongo voces retrasadas al Dr. Kane? Bueno, ya vámonos ya, 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 ya ¡Ay, yo le den! ¡Ay, ya! Dice el chip controlador de cero lo sigo teniendo yo pero es posible que reaccionen a cero o algo así dijo A ver no la vais a cagar por favor cierra puertas y ventanas háblale a la marina y a la FBI tíranos paro ¡Dale! Ahí voy al verguen Bueno, ok, no Eh, ahí tenemos esos pendejos Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar mis hechos yo creo que de momento para empezar está bien espero les haya gustado les haya entretenido esta primera parte de Pasando Mega Man X2 Sí, Pasando Mega Man X2 parte 1 ya pronto estaré trayendo la parte 2 y demás contenido retro del canal chicos porque pues sí me he estado desviando un poquito más a subir el contenido de Honkai pero pues ya lo estoy retomando Bueno pues si no se despido yo soy CeroRotroGamer y nos vemos en el próximo video Misión cumplida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!